Solo un recuerdo es el que quiero yo dejar Y solo el tuyo es el que quiero retocar Y solo el tuyo es el que quiero retocar Solo acá adentro es que se sabe la verdad Mi intención fue amor Te lo digo de corazón Dicen que paso varias noches sin dormir Dicen que el tiempo nunca se me va a acabar Hoy solo vengo niña yo a decirte aquí Que te quiero más Que esta es mi vida y nada más Eres Dios en mi vida Eres mi sueño Eres tarde del día Eres mi anhelo Eres la garantía de mi recuerdo Eres mi vida y mucho más Eres un cuento eterno Eres la dueña Eres mi pasajera La que yo quiero La que siento acá adentro Y a lo que digas me da igual Y porque bailo y porque veo el amanecer La conclusión es que te estoy haciendo mal Es mi manera de vivir y de gozar No por eso yo Voy a dejarte de adorar Eres mi vida y mucho más Eres mi sueño Eres mi sueño Eres parte del día Eres mi anhelo Eres mi sueño La que yo quiero Y la que siento acá adentro De mi recuerdo Mis sueños son mis sueños Yo sé que vivo en un desierto Por eso, con tus besos Es que me vienes a salvar Eres luz de mi vida Eres mi sueño Eres parte del día Eres mi anhelo Eres la garantía De mi recuerdo Eres mi vida y mucho más Eres un cuento eterno Eres la dueña Eres mi pasajera La que yo quiero La que siento acá de tu De mi recuerdo Y a los que digan me da igual Te doce Y tú Te doce Y tú De mi recuerdo Y tú Gracias por ver el video.